Hoy en Ecología Verde te explicamos las características de la célula eucariota, sus partes y sus funciones. ¡Vamos allá! ¿Qué es la célula eucariota y sus características? La célula eucariota es la unidad básica de los organismos vegetales, animales, fúngicos y protozoarios. Aquellos organismos que tienen células de tipo eucariota se denominan eucariontes. Algunas de las características de la célula eucariota son las siguientes. Tener un núcleo verdadero. Además, dicho núcleo está recubierto protegido por el citoplasma. Tener unos organelos celulares con membrana. Medir entre 10 y 100 micrómetros. Con ese tamaño son más grandes que las células procariotas. Poder ser organismos unicelulares y pluricelulares, tanto simples como complejos como los animales. Necesitar energía para poder llevar a cabo las funciones vitales absorben nutrientes o aprovecha la energía de la luz solar. Tener material genético se encuentra dentro de un núcleo verdadero mencionado en el primer punto. Y por último, poder dividirse y reproducirse. De esta manera crean las células hijas. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos las diferencias entre la célula vegetal y la animal. Partes de la célula eucariota. La estructura de la célula eucariota funciona como un complejo mecanismo en la que todos los componentes están coordinados. En su interior contiene varios organelos con funciones repartidas. Algunos son fábricas, paqueterías, procesadores o excretores. Tales organelos celulares y por ende partes de la célula eucariota son los siguientes. Núcleo. En este organelo se almacena la información genética empaquetada para que ocupe el menor espacio posible, pero aún conservando una gran cantidad de información. Aquí sucede la síntesis de ARN. Pared celular. No todas las células eucariotas la tienen. Por ejemplo, carecen de ella las células animales. Más adelante veremos detalles sobre esto. Quienes sí la tienen la usan para tener soporte, delimitarse del exterior e intercambiar componentes con él. Como por ejemplo ocurre en la regulación osmótica. Ribosomas. Ellos sintetizan a las proteínas, enviándolas cuando están listas hacia el citoplasma. Está formado por 60% proteínas y 40% ARN. Citoplasma. Es la zona donde se disponen todos los organelos. Tiene un citoesqueleto de microtúbulos que acomodan a cada uno de ellos. El líquido que llena el citoplasma se denomina citosol y se compone de iones, glucosa, aminoácidos, entre muchas moléculas más. Mitocondria. Por dentro tiene múltiples pliegues de la membrana llamados crestas para aumentar la superficie, donde se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones. Proceso necesario en la respiración. Reticulo endoplasmático rugoso. Es un organelo con muchos pliegues y recubierto por ribosomas. Se encuentra junto al núcleo celular. Reticulo endoplasmático liso. Similar al anterior, pero carece de ribosomas, por lo tanto su función es diferente. Aparato de Golgi. Consta de sacos aplanados. Lisosomas. Son vesículas que contienen diferentes moléculas. Peroxisomas. También son pequeñas vesículas, pero estas contienen enzimas específicas para producir agua y oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno. Centriolos. Son ejes que se forman cuando es hora de completar la meiosis y que los cromosomas puedan acomodarse sobre ellos. Y por último tenemos las prolongaciones adicionales, que pueden presentar cilios o flagelos, que son células con prolongaciones para movilizarse o capturar partículas. Vamos a ver las funciones de la célula eucariota. Las partes que acabamos de revisar son las que llevan a cabo las funciones propias de la célula eucariota. La principal función es mantener al organismo con vida. Para hacerlo, todas las funciones deben completarse y tales funciones son las siguientes. Respiración. Ocurre dentro de la mitocondria y mediante este proceso se produce la energía necesaria para los demás procesos. Síntesis de proteínas. Esto ocurre gracias a los ribosomas que están insertos en el retículo endoplasmático rugoso. Síntesis de lípidos y eliminación de toxinas. Para mantener a la célula funcional, requiere de un sistema que elimine las moléculas que se fabrican como residuo y que pueden ser potencialmente peligrosas. Esto ocurre en el retículo endoplasmático liso. Transporte de productos fabricados. Los productos que resulta del retículo endoplasmático rugoso y son desplazados por el aparato de Golgi. Él los empaqueta en vesículas fáciles de transportar. Procesar moléculas. Ocurre dentro de los lisosomas y en los peroxisomas. Estos últimos se especializan en descomponer el peróxido de hidrógeno resultante de la oxidación. Expresar genes. Todos los genes que codifican la información genética de los individuos está almacenada dentro del núcleo celular. Por lo tanto, es aquí donde se lleva este importante proceso. Además de la traducción y transcripción, pasos intermedios de este proceso. Y por último, reproducirse. Como toda unidad viviente, las células tienen capacidad de reproducirse. Si quieres seguir aprendiendo más sobre ciencias naturales, no te pierdas la playlist de aquí al lado. ¡Hasta la próxima, ecologistas!